Su amor por el teatro se lo inculcó su madre. El actor Carlos Hipólito es muy querido por el público, admirado por sus compañeros de profesión y respetado por la crítica. Ahora está metido de lleno en la piel del capitán Bontrapp en el musical Sonrisas y Lágrimas. Carlos Hipólito es uno de nuestros actores más respetados por su impecable trayectoria en cine, televisión y principalmente en teatro, donde ha destacado por su versatilidad. Lleva más de 30 años en la profesión y su bagaje está lleno de éxitos. Su último reto, el musical. Carlos Hipólito conquista en las distancias cortas por su naturalidad y desparpajo. En general soy de ropa más bien de sport que de mucho vestir. No uso prácticamente nunca corbata, salvo cuando por obligación me la tengo que poner alguna vez. Y por ejemplo cuido mucho siempre los zapatos. Pues no sé, un chándal naranja por ejemplo. Vestir bien tiene mucho que ver con vestirse para la ocasión. Es decir, estar que sea adecuado lo que llevas puesto para el momento que vas a vivir o lo que te va a tocar hacer. Intentaría evitar la corbata y bueno si fuera smoking tendría que llevar un brazo, ¿no? Y un smoking bonito, pero que no fuera el típico smoking... No lo sé. Yo creo que no excesivamente, lo suficiente. Hay que tener ciertos caprichitos, ¿no? A veces me compro cosas que luego nunca me he puesto. Por ejemplo, a veces me gustan mucho las camisetas. No en verano, ¿no? Y dices, qué bonita esta camiseta. Y realmente luego, ¿dónde voy yo con esto? En general, todo lo que no marca excesivamente, pues es un fondo de armario. Y sobre todo cosas que puedas combinar entre sí, ¿no? Yo creo que es un estilo, sobre todo, de no llamar la atención. Eso es lo que yo intento. Pues sencillo, un estilo sencillo, pero que tenga un toquecito. O sea, un poco de arte, ¿no? Hay que tener arte para todo, para vestirse también. Unreliable.